Soy María Clara Cosco, soy psicóloga y como se darán cuenta, soy adulta mayor. Mi experiencia en este rubro de los adultos mayores, porque me he especializado en gerontología, es enfocar en este momento como problema fundamental el tema de los cuidados. Fundamentalmente cuando los cuidados son ejercidos por los familiares directos. Hay una enorme trayectoria de experiencias de familias, fundamentalmente dentro de las familias de mujeres, que se ocupan de cuidar. Primero cuidan a los niños, después cuidan a los enfermos y también después cuidan a los adultos mayores. Esta es una realidad que se da en la mayor parte de Latinoamérica en todos los extractos sociales. La mujer es la que cuida. Respecto de los adultos mayores, se presenta una problemática muy especial, y es que hay que saber cuidar adultos mayores, y de eso se aprende poco. Una persona que está gestando un bebé, tiene todas las posibilidades de saber de todos los temas que se le ocurran. Talleres, los médicos, las parteras, todos enseñan, todos les dicen lo que tienen que hacer. Respecto de los adultos mayores, no hay enseñanza. Entonces, lo que sucede generalmente es que de un día para el otro, por una circunstancia, por un accidente, o a veces progresivamente por una enfermedad que va avanzando, el adulto mayor deja de ser independiente. En ese caso, necesita de otro para satisfacer sus necesidades más elementales o algunas otras situaciones un poco más complejas. Necesita de otro que lo ayude, que lo acompañe, que lo asista. Nosotros padecemos una situación muy especial, y es que los servicios de salud, tanto públicos como privados, no ofrecen ninguna alternativa, o casi ninguna, respecto de esta necesidad de un familiar que necesita cuidar a un adulto y no sabe cómo hacer, o no tiene dinero para pagar una cuidadora, o tiene dinero pero no sabe cómo hacer. Me parece que apelaría a la fantasía de ustedes para ejemplificar alguna escena que nos muestre directamente qué es lo que siente una hija que tiene que cuidar y una madre que tiene que ser cuidada. Yo soy Paula, tengo 55 años, soy abogada en una empresa farmacéutica. Estoy casada con Javier, él es funcionario de un banco, tenemos dos hijos adolescentes que están cursando la escuela secundaria. Tenemos los dos trabajos de mucha responsabilidad. Yo he podido negociar con los dueños de la empresa algunos horarios más flexibles, lo que me permite a veces salir a la tarde más temprano para estar con mis hijos, acompañarlos a alguna tarea, algún cumpleaños, algún taller, algún deporte, estar un poco más con ellos, porque si no yo vuelvo a la noche casi a la hora de la cena. Bueno, también voy al gimnasio, me encuentro con alguna amiga cuando puedo, voy a la peluquería, bueno, todas estas cosas, soy la encargada de las compras, así que dos veces por semana tengo que ir al súper. Bueno, esta es más o menos mi agenda completa. De vez en cuando me encuentro con mi mamá, la voy a visitar, o ella viene a mi casa, o salimos a tomar algo, bueno, salimos, salíamos. Mi mamá viudó hace diez años, vive sola, se mudó, vendió la casa donde vivía con mi papá, y se compró un departamento, y le costó bastante, digamos, aceptar la soledad y demás, pero de a poco empezó a hacer talleres, a hacerse un grupo de amigos y a salir también, además de aprender de todo, porque aprendió de todo, bueno, sale, va al cine, va al teatro, van a comer, la verdad que, bueno, como digo, tengo que hablar ya en pasado, porque mi mamá hace más o menos un mes se cayó, se rompió la cadera, le hicieron un reemplazo de cadera, y bueno, al poco tiempo fue una operación exitosa en el sentido del que estuvo bien hecha y la recuperación ha sido buena, pero bueno, ya la externaron, la mandaron a mi casa con una orden para un kinesiólogo que viene dos veces por semana para la rehabilitación. Bueno, qué decirles, desde ese día mi vida es un infierno, un verdadero infierno, porque yo no sé cómo resolver este problema, yo tuve que pedir permiso en el trabajo, voy a la casa, le preparo la comida, le hago las compras, la señora que tenía ella, que limpiaba la casa una vez por semana, la hizo ir dos o tres veces por semana, pero ella va un ratito, es una señora que tiene mucho trabajo, bueno, bueno, entonces yo no sé cómo organizar todo eso, porque la verdad no sé, no sé cómo se baña una persona que está con un andador, no sé sobre la medicación, no sé nada, más que estar presente y hacerle las cosas cotidianas. Entonces, mi marido está furioso y mi hermano, que vive en Pilar, que trabaja en Pilar y que ya ha dicho que él no puede venir más que algún fin de semana a verla, me dice que la internemos, que la internemos aunque sea hasta que se rehabilite, yo ni me animo ni a decírselo, mi mamá además está deprimida, está enojada, no quiere saber nada con cuidadores, yo ya le he dicho que estoy buscando cuidadores y me ha dicho que de ninguna manera, que la van a robar, que la van a matar, que la van a maltratar, que ella no quiere nadie en la casa. Bueno, qué decir, estoy desesperada, no sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé para dónde, a quién preguntarle, a quién consultarle. Bueno, estoy desesperada. Yo soy Sara, tengo 82 años, hace un mes me caí, me rompí la cadera, me hicieron un reemplazo de cadera y me mandaron a mi casa. Con un quinesiólogo que viene dos veces por semana, está un ratito, conversa más de lo que hace y yo ando con un andador pasito a pasito y así no voy a caminar nunca. Yo creo que este es el fin, que no me voy a recuperar nunca, que así no voy a poder, que será el fin, que no quiere decir que me vaya a morir, pero probablemente me quede sentada mirando televisión o leyendo de a quién más, no voy a poder salir, no voy a poder, no soy más autoválida, no soy independiente, no puedo decidir nada. Le tuve que dar a mi hija hasta la clave de la tarjeta de débito para que me saque dinero. Es decir, ahora ella decide todo. Está siempre malhumorada, siempre vuela, echa viento porque va y viene apurada. Me trata bastante mal, nunca me pregunta cómo estoy, me da órdenes. Bueno, no sé cómo voy a terminar esto. Probablemente, como estoy diciendo, sentada en una silla de aquí en más. ¿Quién me va a cuidar o qué voy a hacer? No lo sé. Tengo un hijo que vive en Pilar, él es amoroso, la verdad es amoroso. Me llama todas las noches, él sí tiene paciencia, me pregunta, hablamos mucho y demás, pero él vive lejos. La mujer también trabaja por ahí, no puede venir a cuidarme. Así que, ¿qué quieren que les diga? Estoy desesperada. Bueno, aquí tenemos a dos mujeres desesperadas. Víctimas de un sistema sanitario pobre, escaso, que no les ayuda a resolver los problemas que tienen en este momento. Probablemente esta gente no tenga problemas económicos, pero no saben qué hacer. No saben, no tienen a nadie que les diga por dónde, cómo buscar una cuidadora, cómo convencer a la madre que la necesita. No lo tienen. Entonces, este no es un problema privado entre madre e hija, que puede haber también situaciones de la relación entre ellas dos, que seguramente otros lo podrán resolver de otra manera. Pero ese no es el problema, no es privado, es un problema público. Entonces, creo que es importante que nosotros, los adultos mayores y también los familiares y los jóvenes, se concienticen de que este es un tema que hay que reclamar para que se resuelva por su resolución. Porque este problema hace padecer a muchísima gente que está entre cuatro paredes sin poder decirlo. Nadie se entera que hay gente padeciendo en este sistema erróneo de cuidados familiares. Entonces, creo que es importante dejar los prejuicios de lado, los prejuicios de la vejez, los prejuicios de si los hijos son buenos o malos, y concientizarse de que hay que reclamar, pedir y sostener a estas familias en la organización. Si es que no hay otra manera de hacerlo, por lo menos alguien que los asista, que los cuide, que los sostenga, de cómo hacer esto que no es algo de lo que se pueda realizar sin saber. Los cuidadores hoy están haciendo cursos de capacitación porque ya un cuidador no es una persona que acompaña, se sienta en la televisión con el adulto mayor. No, es una persona que tiene que saber de cómo bañar, cómo cambiarle la cama, cómo estimularlo en las áreas que es necesario estimular. Entonces, todos nosotros tenemos que hacernos carne y concientizarnos de esta situación para mejorar la calidad de vida de todos. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. No olvides suscribirte al canal.